Un fin de semana trágico para nuestro hermano país de Haití con este terremoto de 7.3 en la escala de 2 que fue en la mañana, a tempranas horas de la mañana del pasado sábado causando hasta el momento, según las informaciones que han estado circulando en la prensa internacional más de 800 personas muertas y miles de personas heridas lo que ha provocado una situación catastrófica en nuestro hermano país de Haití que una vez más es impactado por esta situación de terremoto que hace unos 10 u 11 años también fue impactado por otro terremoto que yo digo que todavía se desconocen, andan buscando todavía los desaparecidos de este terremoto que hace unos 11 años sucedió en Haití y que ahora el fin de semana pasado vuelve y lo sorprende otro terremoto Así es Víctor, de hecho el número de víctimas se actualizó hace unos minutos según la fuente del listín diario el número de víctimas mortales en Haití a causa de este terremoto asciende a 1.419 personas fallecidas 6.900 heridos el terremoto de 7.2 al sur de la vecina isla de Haití la gran mayoría de víctimas mortales se han registrado en el departamento sur del municipio capital de Les Calles o Los Callos con 1.133 víctimas mientras que el resto corresponden al departamento Grand-Ans con 162 víctimas NIPES con 122 y en el noroeste dos víctimas fatales es decir Víctor que hasta ahora esa es la cifra oficial lamentando mucho que el luto cubra al pueblo haitiano Yo soy de lo que digo en Manuel y Amigos Televidente que el número de víctimas que pudiera o ha causado este terremoto pudiera ser no en cantidad sino parecido al hace unos 10 o 11 años que sucedió este terremoto en el sentido de que Haití es una nación que carece de instituciones y para tú saber por ejemplo cuántas personas faltan cuántas personas desaparecieron tiene que saber cuánto estaban vivos antes de entonces en Haití no hay estadística que se pueda decir pueda definir cuántas personas realmente pudieron haber fallecido en este terremoto que impactó el pasado sábado es lamentable que una tragedia más impacte a este país más pobre del hemisferio así en la frente a los ojos del mundo que no se inmuta digo no se inmuta porque son muy pocas las ayudas de solidaridad en todo el sentido de la palabra que recibe Haití en situaciones como esta y digo esto porque un dato que esta mañana daba alguien con mucho conocimiento decía que hace 10 años cuando sucedió el terremoto impactó también Haití la comunidad internacional supuestamente recaudó alrededor de unos 11.400 millones de dólares una suma que era para reconstruir totalmente Haití más sin embargo de estos recursos solamente se anunciaron con vamos y platillo y no llegó un peso Haití muestra de eso es que todavía estaba recuperándose de este impacto de hace 10 años entonces yo creo que eso es una burla en Manuel y amigos televidentes por parte de la comunidad internacional que no ha ido en auxilio no ha ido en auxilio de este país que es el más pobre del mundo hasta el punto que ni siquiera intervenirlo quieren a alguien quieren acercarse por ahí y Víctor varios factores que influyen a que este terremoto probablemente o han influido a que este terremoto sea menos grave que el anterior que pasó en el 2010 o que el número de víctimas sea menor es la zona donde fue y la ubicación del terremoto aunque este fue de mayor intensidad el de enero del 2010 fue de 7 y el de el sábado pasado fue de 7,2 este se dio en zona montañosa a mayor profundidad también y en zona un poco más retirada de la capital escuchaba a un experto es decir en los medios que dentro de la zona de impacto del terremoto del 2010 vivían alrededor de 6 millones de personas en cambio dentro de la zona de impacto de este terremoto recién solo viven apenas 2 millones de personas es decir que el número de afectados también es menor por la región donde fue a pesar de haber sido un poco más fuerte en cuanto a magnitud sin embargo no deja de ser grave pues un Haití que ya ha sido azotado por diferentes enfermedades catástrofes naturales y en medio de un magnicidio de un presidente que apenas hace un mes que Haití se encuentra ahora mismo en su peor crisis gubernamental de la historia un país que podemos decir que ni siquiera el presidente tiene porque tiene un primer ministro que está ahí por obra y gracia del espíritu santo por la propia comunidad internacional quizás entonces acaba de salir de un magnicidio matan al presidente ahora es impactada por este terremoto pero además también la tormenta que sale de la República Dominicana y tengo entendido que va derecho a donde realmente ha impactado directamente el terremoto es una situación que nosotros como buenos cristianos podemos seguir orando y con mucha fe para que realmente Dios sea piada de nuestro hermano país que es Haití es una oportunidad en Manuel Tejada amigos televidentes que tiene la comunidad internacional para ir en auxilio esta vez de manera real y no dejarle todo a paisitos como el nuestro que también son pobres tal vez no como Haití pero también son países pobres que tenemos nuestras necesidades y somos los primeros en llegar en auxilio a darle esa mano de ayuda a los haitianos el país está en manos de poco la riqueza del mundo está en manos de poco y esos pocos son los que tienen que ir en auxilio de un país tan empobrecido como lo es el pueblo haitiano otra oportunidad les da Dios verdad para que vayan en auxilio de este país miserable que no tiene absolutamente nada y que hoy tiene menos por este impacto de este fenómeno natural que le ha azotado hace unos días así que reitero es otra oportunidad que tiene la comunidad internacional de ir en auxilio del pueblo haitiano y tenemos que hablar en manos de nosotros también sobre la tormenta yéndonos ya de este lado nuestro de la República Dominicana que el fin de semana también fue azotada gracias a Dios verdad que una vez más yo digo que los fenómenos naturales le tienen nosotros estamos tan protegidos verdad por nuestra madre María Portatica verdad madre protectora de todos los dominicanos que estos fenómenos pues solamente desde que están cerca de nuestro país se desvían o se debilitan y que bueno pasó las dos cosas se debilitó y se desvió así es afeitó a una cantidad significativa de dominicanos y zona verdad pero no tal vez con la intensidad y el impacto que se tenía previsto que pudiera impactar en la República Dominicana causó eso debilitándose y desviándose imagínese usted si nos hubiera entrado de lleno en un suelo saturado porque la semana pasada tuvimos la presencia en el territorio nacional de la tormenta Fred y ahora de Grace es decir en menos de de ocho días la incidencia de dos tormentas con bastante lluvia y de otra que se tuvo que se formó pero que no ofrece ningún tipo de peligro para la República Dominicana que es la número ocho así es que tengo entendido que se llama ahora ya le pusieron el nombre de hecho porque ya se se convirtió en tormenta Pedro por favor cuando no te vaya que tengo palabras en sobre para ti así es Víctor pero una vez más nos deja esto evidenciado lo poco preparado que estamos en cuanto al desagüe en las grandes ciudades frente a estos aguaceros el gran santo domingo un caos nuevamente lo tan vulnerable que es que vulnerable es nuestro sistema de desagüe correctamente de alcantarillado de drenaje más bien de drenaje más bien verdad que sí en la ciudad capital la más importante del país pero si eso es allí que serán las demás pero Barahona una de las zonas que más sufrió el impacto pues fue en Pedernales que tocó tierra eso no es un río ni es el mar eso es una avenida yo creo que por ahí está la autopista Duarte que hasta tuvieron que romperle en algunas partes los muros que dividen un carril del otro para poder desaguarla porque era imposible ahí vemos las imágenes obra pública tuvo que intervenir romper los muros que dividen los dos carriles en la autopista Duarte y para poder desaguar uno de los carriles que estaba totalmente inundado decenas de carros se vieron afectados se dañaron quien le paga a esa pobre persona ese vehículo que se le ahogó pero aún así aún así el daño que pudo haber causado esta tormenta no es conformándonos pero pudo haber sido mayor por las expectativas que se habían creado tengo entendido que falleció un señor en Barahona de 77 años que le cayó una pared encima desconozco el nombre ahora del señor pero se dio la información estaba herido anoche grave esta mañana se dio a conocer que ya había fallecido producto de esas heridas la pared colapsó debido a los deslizamientos de tierra provocados por la saturación del suelo así es hoy más que ayer debemos nosotros pues tener y consolidar nuestra fe de que somos un país protegido por Dios y nuestra madre la Virgen de la Alta Gracia vamos a la pausa regreso venimos saben ustedes que en el día de mañana miércoles pues va a dirigirse al país al presidente de la República Luis Abinader ya que en el día de ayer como correspondía 16 de agosto no pudo hacerlo por lo que todos conocemos por el inminente paso de esta tormenta en la República Dominicana así que mañana estará dirigiéndose al país el presidente Luis Abinader como es costumbre que lo haga cada 16 de agosto